Eso, ante todo. Y a partir de ahí, una vez que ella se entregue totalmente, vamos a hacer que poco a poco la llevemos a una edad hasta que hagamos una regresión completa y vamos a entrar dentro de su subconsciente y saquemos todos esos recuerdos que aparentemente están ahí grabados y que quizás o posiblemente nos cuente aquellos hechos o situaciones que ella creyó que es otra vida. Siéntate, por favor. ¿Sabes que cuando una persona se hipnotiza en ningún momento jamás hace cosas en contra de su voluntad y nunca vas a hacer nada, ni vas a decir cosas que a ti no te apetezca decir, ¿de acuerdo? Sí. Bien, vamos a comenzar. Ahora, atento. Quiero que mires aquí. No apartes la mirada. Mira estos dedos. Tienes sueño. Tocaré tu frente. Tú te dormirás. Te dormirás. Te pesan los ojos. Te pesa. Tienes sueño. Duerme. Entras en un sueño bonito. Un sueño maravilloso. Cada momento que pasa entras en un estado de mayor profundidad. Porque ahora, a partir de este momento, a partir de estos instantes, tú no tienes la edad que actualmente tienes. Tienes mucho menos. Tienes mucho menos. Tienes mucho menos. Vas a tener quince años. O mucho mejor. Ahora ya no tendrás quince años. Vas a tener ocho. O mejor aún. Ahora vas a tener cinco. Tres. Tres. Dos años. Ahora ya tienes un año. Seis meses. Un mes. Ya no tienes un mes. Ahora lo único que tienes son diez días. Cinco. Un día. Ocho horas. Cinco horas. Dos horas. Una hora. Estás a punto de salir del vientre de tu mamá. Tienes segundos. Ahora. Estás en el vientre de tu mamá. Uno. Dos. Tres. Estás en el vientre de tu mamá. En estos momentos. Estás dentro del vientre de tu mamá. Y ahora. Si me permites. Voy a dejar de hablar. Para hacer la conexión con los pensamientos. Para que. Vayamos a hacer. Si es que hay alguna vida. Algo revivido dentro de su mente. Así que. Vas a poder hablar durante quince segundos. Por favor. Mientras que hago la conexión. Es importante. Saber que este tipo de cosas las hacen. Gente tan profesional como Tony. Que tiene mucha experiencia. Y otra vez repetimos a la gente. Que solamente se puede lograr esto. Si uno está dispuesto. A hacerlo. Así que todo esto es. Con el consentimiento. De Mónica. Y ahora. En estos momentos. En estos momentos. Quiero que me cuentes. Que me digas. Que eso es lo que hay a tu alrededor. ¿Qué pasa? Cuéntame. ¿Cómo te llamas? Luchano. ¿Cómo te llamas? Luchano. Te llamas Luchano. ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? Hábitos a Roma. ¿Has dicho perdón? Hábitos a Roma. Ah. Vives en Roma. ¿Y quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? No. Soy guerrero. Eres. Un guerrero. Ya. Y cuéntame. ¿Qué hay a tu alrededor? ¿Quién es tu jefe? Eres un guerrero. Pero tienes. Algún gobernante. Alguien que haya a tu alrededor. Marco Antonio. ¿Tu jefe es Marco Antonio? Sí. Ya. Y ahora. Cuéntame. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasa? Sangre. 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 Me amole. Me afilia. Hay guerra. Hay sangre. Hay guerra. ¿Qué ha dicho tu mujer y tu hija? ¿Qué pasa con ella? Mi hija. Mi hija. ¿Qué le pasa a tu hija? Han un chizo. ¿La han matado? Sí. Sí. La han violentado. Relájate. Relájate. Tranquila. Relájate. 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 Entras en un sueño bonito, maravilloso. Entras en un sueño profundo. Sueño. Sueño. Tienes mucho sueño. Relájate. Es un sueño maravilloso. ¿Ocho meses? Ocho meses. Un año. Dos. Tres. Ocho años. Nueve años. Diez años. Doce años. Doce años. Trece, quince. La edad que tienes actualmente. Sigue tranquila y relajada. Ahora voy a contar tren. Vas a abrir los ojos y vas a despertar. Uno. Dos. Despierta. Ahora tres. Ya. Despierta. Hola. Aquí. Hola. Estamos aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Dónde andabas? ¿En Disneylandia? No. ¿Qué pasó? Pues, nada. ¿Te acuerdas de algo? ¿Sucedió algo? No. Pues decía que era un guerrero, ¿verdad? ¿Pero estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Sí. Sí. ¿Ya se te quitaron las lagrimitas? ¿La ganas de llorar? ¿Lloré? Un poquito. ¿Que mataron a tu hija? No.